¡Suscríbete al canal! ¡Somos sin censura! Llega la justiciera diciendo de esta manera, abrazo Vicente Serrano para ti y para todos los paisanos. Diciendo el verso con jarana en mano. El jueves va sin Andrés la medalla Belisario, te protesta un escenario, el pan le armaba otra vez. Lili y su insensatez quiso armarle su camorra. Y no es que AMLO le corra y que le tema esos ruines. Por Efigenia Martínez es que el show se los ahorra. Por Efigenia Martínez es que el show se los ahorra. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. ¡Qué mal rato pasamos ayer! ¡Y aquí se los voy a saber! ¡Ay! Primero se paralizó y dije ¡Ejem! ¡Ejem! Pero algo no estaba bien y ahí mismo se me cayó. Y como no reaccionó, acariciaba al ingrato. Sacudía el aparato. Pero la telefonía, toda se cayó ayer día y así pasamos mal rato. Toda se cayó ayer día y así pasamos mal rato. ¡Eso mi gente! ¡Nos vemos al rato por la noche con Vicente! ¡Todos somos sin censura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!